El 19 de octubre se estrena a nivel mundial el reboot de uno de los clásicos del cine de terror, Halloween. La película cumple este 2018, 40 años de su estreno, cuando se hizo con poco presupuesto que hasta la máscara de Michael Myers era una máscara de William Satner que consiguieron en una tienda, por lo que era lógico que se produjera una nueva historia con la que celebrar las cuatro décadas del terror sembrado por Michael Myers. Hace unos días, la actriz Jamie Lee Curtis quien siempre ha interpretado a la hermana de Michael Myers, Laurie Strode, estuvo en Cinemacon en Las Vegas, como el Comic Con, pero del cine, y durante el panel en el que participó dio varios detalles del filme que se estrena el 19 de octubre. 1. John Carpenter, director de la película original de 1978, será el productor ejecutivo de la nueva cinta. 2. El reboot de Halloween, ignora casi todas las secuelas. Según se mostró en el primer tráiler, proyectado durante Cinemacon, empieza con un equipo de investigación que realiza documentales sobre crímenes verdaderos y que ahora analiza los sucesos ocurridos hace 40 años. 3. Durante la investigación, el equipo visita nada menos que a Michael Myers, quien ahora vive en un tipo de asilo. 4. Sí, el tipo sigue, con esa máscara que sigue aterrorizando a generaciones enteras. 5. Luego de interrogar a Michael, los investigadores entrevistan a los sobrevivientes de sus ataques, y de pronto, algo sale muy mal, Laurie sigue esperando que Michael regrese. 6. En una de esas, Laurie le dice a un policía, ¿sabes que he rezado cada noche por su escape? Ante la pregunta de asombro del policía de sus motivos para hacerlo, Laurie contesta, para que lo pueda matar. 7. Por Renata González ¡Suscríbete!